Zapatero Nicolás Fuente Opio en vivo Radio Estéreo, mi favorita En un torrente de Zapatero Le damos la bienvenida A Los Santos Los Santos Hablar de Los Santos es hablar De Artenio Bebito Vargas Que nos dice así A un pie ¡Jama! ¡A la guitarra! ¡Eh! ¡Falta poder! ¡Cóme la guitarra! ¡Póngale! ¡Ay, Ortega! ¡Cómo estamos, oye! ¡Cóme la guitarra! ¿Qué es lo que es? ¡Oye, Bebo! ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? La bienvenida a Fabián García ¡Ay, Fabián! En estos días cantamos allá en el retiro De Anogrande, de Antón Estamos en tu casa Oye, muy buena tu casa de campo Solo falta la piscina Ahí va el maíz pilao para allá, Fabián Pronto El que no publicita no vende ¡Ay, na, na, na! ¡Na, na, na! ¡Na, na, 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 na! ¡Oiga! La mujer bonita ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Se oye bien? Aquí un poquito Acá está un verso en contra En contra de las mujeres Cuando maltrata a un varón Cuando maltrata a un varón A una dama es injusticia Y de una vez la noticia Sale por televisión Por la radiodifusión El anuncio es denunciado Y se presenta el Estado Si a una dama se lesiona Pero ninguno menciona Cuando un hombre es maltratado ¿Qué le parece? ¡Tremenda la guitarra! ¡Vamos, la hipotria! No me acuerdo de una décima Que tengo yo también De los hombres maltratados ¡Ahora! 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 para el toro negro, la razón del amigo Magallón, la gente de Santa Cruz, ya que le vamos a llevar a la contraria, me meten un tema chacotero aquí. Una asamblea de varones, una asamblea de varones, en sesión extraordinaria, creó una ley muy necesaria, según muchas opiniones. La ley traerá soluciones a las mujeres que sean solteras y que desean tener un macho a su lado, porque está bien comprobado que los hombres escasean. ¡Oye, Joaquín Castillo! ¿Dónde está Joaquín? ¡Lorena Peralta! ¡Qué bien, qué bien! Bueno, en antes estamos allá donde Digo Frejo, a Matildelina, saludos a todos allá, saludos. ¡Escuchen! ¡Escuchen! Tengo penas en mi soledad, cuando te alejas, cuando te vas. Tengo penas en mi soledad, cuando se alejas, cuando se va. ¡Voyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy miren yo he podido ver y no es que estoy inventando a muchos hombres tomando puñete de su mujer que no le dan de comer pero si al empillamado que de su casa es largado por esa mujer malvada pero nadie dice nada cuando un hombre maltratado yo llame a Fabián a venderle maíz y el hombre me dijo que si yo lo presiono el anuelto nada más en dos cosas la cantilada y expresión pero lo importante es el gesto por la mañanita oiga la mujer bonita ya sé que me voy con la morena ya sé que me voy con la fulita ya sé que me voy con la morena ya sé que me voy para esquivitas estoy acobardando y lo he notado y eso no es muy bueno para mí si quiero retenerte entre mis brazos será mejor que no me veas sufrir por mujeres como tú hay amor hay hombres como yo que se pueden ahogar en el alcohol por una decepción estoy acobardando y lo he notado y eso no es muy bueno para mí si quiero retenerla entre mis brazos será mejor que no me veas sufrir y eso no es muy bueno para mí el artículo primero el artículo primero de dicha ley establece que cada mujer merece contar con un compañero surge de inmediato un pero a esta ley tan oportuna sabiendo sin duda alguna de que somos minoría tocarle jamás podría uno para cada una y eso no es muy bueno para mí 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 y voy a ir todo y ello uno quiere para que lo quiera uno ama para que lo amen uno quiere para que lo quieran uno ama para que lo amen uno no da la vida entera para que lo engañen, para que lo engañen, uno quiere, para que lo amen, uno quiere, para que lo amen, uno no da la vida entera, para que lo engañen, para que lo engañen, uno no da la vida entera, para que lo engañen, para que lo engañen, como si estuviera tan lindo. Hay hombres que viven mal, hay hombres que viven mal, en esta vida compleja, que su mujer no los deja, ni sentarse en el portal. Yo he visto al profesional, al mayor y al abogado, al alcalde, al diputado, que los tratan como empleada, pero nadie dice nada, cuando un hombre es maltratado. No se preocupe que yo estoy en el grupo de ustedes, no se preocupe. Oiga, el mayor Moreno, su esposa, grillista, comitiva, Eris Sánchez, galería, familia, don Mínguez, Fabián Arcia, la gente de la Canteraria City. No se preocupe que yo estoy en el grupo de ustedes, no se preocupe que yo estoy en el grupo de ustedes. Sobre el hombre, donde se��, el mayor Monteria City. Soy yo estoy en el grupo de ustedes de la Canteraria City. Uhmia,ASS y Vseason Allalo, creo que no se preocupe que yo estoy en el grupo de ustedes. Y aunque no se preocupe que yo estoy en el grupo de ustedes le he ver lavado con exhausto contigo. mon hotel対os No duermas más Es necesario que escuches Esta triste realidad De un enamorado que sufre Ese su vida Estamos placiando al anfitrión No sea ahora que de la rama de un yugo Del tallo de una copatera De mujeres y muchas están haciendo más Y dicen los coperes Que hombres también Los coperes es un gallo de pesado Un amigo nuestro, un saludo Soy un pobre diablo Y así te amo Así te amo Siendo un pobre diablo Mi amor Despierta No duermas más Es necesario que escuches Esta triste realidad De un enamorado que sufre Ese soy yo Dice el verso que yo llevo Que somos minoría Esta ley va a permitir Esta ley va a permitir Con respecto a este problema De que implanten el sistema De los hombres compartir Y se deberá admitir La ley que ya está aprobada Aunque la mujer casada Diga que no le conviene No es justo si ella tiene Existen otras sin nada Oye, verdad Es cierto Si la mujer tiene ya Tiene su... Y hay otras que no tienen ¿Por qué no se lo prestan un rato? Eso, 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 eso Eso es lo que dice la ley Que la mujer mía me preste Pero que yo no la presto a ninguno Los hombres sí tenemos derecho Las mujeres no ¿Qué puedes decir de esos? ¿Qué puedes decir de esos? Que cada mujer humilla Que después de la parrilla Nosotros quedamos presos ¿Qué de ellas ya ni besos Reciben y regalados? Que hasta le gritan venado Cuando va por la barriada Pero nadie dice nada Cuando un hombre maltratado No hay pensión también Preso y pensión Preso Pensión a los hijos Y pensión a la esposa Porque estaban casados legalmente Y viste, yo soy abogado empírico Carra, español De mi padre De mi padre Vaya Carlos Mortago Ayustin Le tengo una buena noticia A todos mis amigos y clientes Estoy aumentando mis honorarios Ay, morena, por la mañanita, oiga la mujer bonita Camino de mesa, ve, se acaba ella y me viene a pie Camino de mesa, ve, se acaba ella y me viene a pie Ay, me fui a caballo y me viene a pie Y en un sillón de bejucos fue donde me enamoré Estoy acobardando y lo he notado Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerlo entre mis brazos Será mejor que no me veas sufrir Por mujeres como tú hay amor Hay hombres como yo Que se pueden ahogar en el alcohol Con una decepción Ay, ay, ay Que alegría Os ver a ver a Justin, Carlos Ortega Después de tantos meses Está activo, está anima muchachos A la familia, a ustedes, el folclore Al hombre según la ley Es la parte que más me gusta de la ley Al hombre según la ley Le podrán ser permitidas Entre esposas y queridas Un grupo mayor de seis Deben tratarlo cual rey Y siempre darle querer La ley prohíbe a la mujer Que el papel del hombre imite A ella no se le permite Más de un marido tener Exactamente Y nosotros ¿Qué le parece? Seis o siete Ella es uno Más de un marido Oiga la morena buena Oiga la morena buena Oh, mujeres como tú Hay hombres como yo Que defienden el amor ¡Pica Gallo! ¡Oye, Enrique! ¿Cómo estamos, el hijo? Muchas veces el varón Muchas veces el varón Es cierto que se revela ¿Para qué aguantar candela si no es joya de expresión? Cuando el hombre es un bribón Debe de ser denunciado Pero defiendo al honrado Al decente responsable Pero veo que no hay quien hable Cuando un hombre es maltratado Dejo al hombre maltratado ¿Quién es esa hembra? Cuidado con su marido, ¿eh? Dejo al hombre maltratado Y aquel que se cree un rey Y también dejo la ley De este verso estructurado Yo termino entusiasmado Cuando veo una silueta Porque de forma concreta Bendita sea la mujer Porque representa el ser Más hermoso del planeta ¡Un aplauso para esa estrofa, oye! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡A usted! ¡Sentimiento! ¡Ay, mamá, Dios mío! ¡Espírate! ¡Espírate! ¡Guitarras! ¡Melodiosa de mi patria bella! ¡Poblito! ¡Calito Ortega! ¡Giliva Samaniego Moreno! ¡Giliva Samaniego Moreno! ¡16 años! ¡En estática! ¡Vámonos! Y en mi amor Solo con ella vivo la felicidad Ay, qué belleza, tiempo viejo Parito Cornejo El de usted Carlito Ortega Inspírate, Carlito Sentimiento Radio Estadio, mi favorita Filmaciones TQ25 Aupio en vivo Aupio en vivo Ay, chichilín Tomas y caballeros Sí, señores En rica y hermosa tarde de fin de semana Como dijo el campesino de Monte Adentro Ese ritmito Ese ritmito Ese ritmito Sí me gusta Ese ritmito Sí me gusta Ese ritmito Sí me gusta Pa' aquí, pa' aquí Pa' allá, pa' allá, pa' acá Pa' aquí, pa' allá, pa' allá Pa' acá, pa' aquí, pa' allá Bacha la máquina Perito Cornejo Y Carlito Ortega Excelente Atractivo Rico Fin de semana Donde uno Donde uno Se nutre Se alimenta Se discuye Se purifica De la décima T Venice Peña Donde uno Donde uno Se terrible Can Se Se Se